hola querida people ya estamos listo para partir nuestra nota en el canal de youtube obvio de ahí están mirando que estupidez más grande estamos con nuestra nueva invitada les va a caer muy bien muy bien quién será el cómo se llama pero el nombre así se llama no tiene timbre para la y el web y el web hola y el web pero porque tiene tanto chicheta la cantidad de cosas el web que el web fue el web adelante bueno yo no sé cómo puede hacer el aseo esta cabezona con tantas cuestiones hola linda hola qué bonita ay qué cínica hola linda sí qué cínica porque estoy con las nervios de punta estoy pegando a esta hueá que se me cayó ahí pero para qué y eso no lo compréis de los viajes de los viajes ya como tanto he viajado ¿en serio? he viajado muchísimo ¿hace cuántos años fue tu primer viaje? hace como a nuevo cuando me casé hace 32 años atrás ¿y estáis solterada? no estoy pololeando ¿y hace cuánto estoy pololeando? bueno en realidad son como tres años pero firme a firme ya hace como un año ya voy a poner esta hueá acá espérate ¿y cómo lo pegan? con cola fría ¿y qué pasa si tiembla? no, no se caen si ahora yo lo pasé a llevar porque salí corriendo a la pasión rompí la cuestión ahí yo lo rompí ¿viste que cayeron los pedazos del suelo? ¿a dónde? ¿y todo esto? es que antes tenía alfombra ahora pusimos piso flotante me gusta el piso flotante o sea piso mar mar ¿me madera? no porcelanato entonces ¿qué pasó? que cualquier cosa que se cae se rompe el tiro ¿y todo eso también lo traigo de los viajes? todos los viajes ¿y cómo te voy a traer ese elefante? no, ese lo compré acá en Chile pero todas estas negritas las traigo de los viajes esta me la trajo mi hermana de Brasil ¿cachai? esas cositas son de Punta Cana donde voy me traigo algún adorno cuando tú haces tu video así hola hola amigo hola ¿cómo se vio? por favor hazlo por favor hola amigo hola amigo me encanta ¿cómo es? tan reja esta huevona ya pasen pa' acá ¿y tú andas todo el día con taco? oye que hermosa está tu habitación pero se pasaba cigarro se pasaba cigarro pero ¿por qué fumáis tanto? te voy a morir no, no, me voy a morir de cualquier cosa me noté en el cigarro uy me dio calor me dio calor es que entré la Toyotomi porque estaba pertiéndose allá afuera ay las niñitas arriba tienen su culpa y las cabezas recién llegaron una estaba en clase y venían de la marca por Palestina que yo no fui porque como tengo que trabajar y acá mira yo acá tengo mis ceniceros espérate y tú de verdad ¿fumáis y no te molestas? pero ¿y las niñas por ejemplo no les fuman? pero ¿qué les va a molestar si las cabezas chicas? bueno la mayor fuma la chiquitita es fumadora social y la al medio de repente se hace tabacos ¿que yo no podría dormir como antes? porque te quieras o sea tú por ejemplo si fumáis y después botáis tu colilla el cenicero o sea los dejo ahí arriba de la cama pero es que tengo un cenicero bastante grande acá pasan las tardes sentadas mira mi cenicero y de hecho es bastante amplio entonces caben como 10, 15 cifras hoy y el otro día te vi en tu video ¿cuál video? igual no te criticaron yo pensé que te iban a criticar ¿cuál de todos los videos? porque tú dijiste somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 los fueron y váyanse toda la cresta pero es que acá en la casa somos 5 por lo tanto si vienen 5 hacemos 10 y no se supone que está permitido 5 hueones pero acá en la casa somos 5 ¿qué hiciste hoy día? hoy día llevo a unos maestros a la casa de mi papá y de mi mamá ¿estás cansada? sí pero no estoy cansada de eso porque igual los días ellos hice audiencia de la casa de ellos estoy cansada con todo lo que llama la gente ¿y para qué te llaman? para preguntarme cosas para preguntarme de las causas para preguntarme todo el día bueno no te juro que atrás pero si para eso estudiaste por cabezona sí pero es que llaman tanto que te juro que te estresaste pero te llaman cuando fue un negocio al tiro o te llaman así como para consultar nomás primero no pues te llaman los clientes que ya tenés te llaman la familia te llaman los hueones que están presos cachai y a su vez te llaman gente nueva y te hacen preguntas y tenés que revisar las causas y tenés que respuestas y todo, todo de atroz ¿quieres tener otra profesión? ¿quieres hacer otra cosa? no ¿no? no uy que antiguo el teléfono es que no porque le puse eso ¿viste que me están llamando? yo me muero yo no podría estar así todo el rato este caballero espérate que este caballero no se me contacta ¿quieres que cortemos? corte un poco ¿aló de Néstor? bueno ¿qué programa tenés tú? esto es un youtube ¿tú ves youtube? no ¿nunca has visto youtube? no me carga que me enfoque en del lado que igual que la gente ¡ay! el lado el lado ¿sabes por qué bueno? porque soy tan vieja se me vinieron los años encima con esto de la pandemia que ahora he descubierto que estoy arrugada como que tengo la cara acá arrugada como que se bajó acá bueno ¿pero que no es tu lado? ¿cuál es tu lado? no no pero es que tengo que estar mirando a la cámara pues me carga porque igual no si no tengo lado ¿cómo no vas a tener lado mujer? esta hueá del lado si alguno de los lados mira si nos sentamos allá hacemos como el set y te hago 10 preguntas y me voy ¿qué cosa? cambio de set cambio de set ¿podemos sentarnos ahí en tu set? obvio es mi bonito buenito ay no que no se va bien bonita pero espérate buena ¿qué te sirvo? ¿qué le sirvo? no nada hija si tengo que ir a trabajar todavía más rato igual que tú ay que rico la siento querida Pibula estamos en las preguntas al instante y se puede fumar acá en la entrevista en el canal youtube me siento como en mi casa claro una cosa cerca ¿qué es lo mejor que sabes hacer? trabajar trabajar ¿corres rápido? ¿en automóvil o trote? ¿trote? si cuando me propongo si ¿en serio? pero ¿te gusta correr? no no me gustan los deportes soy floja ¿hace cuánto que no haces deporte? hace un año y medio no es tanto tampoco pero es que estuve un mes y medio haciendo gimnasia en un ¿cómo se llama esto? puta si te ganaras la lotería ¿qué es lo que primero harías? si me ganaras la lotería ¿sí? ¿qué es lo que primero haría? no sé yo creo que pagar todas las deudas que tengo ¿no te irías de viaje? y después me voy de viaje ¿cuánto tiempo te irías de viaje? ¿cuánto ha sido lo máximo que te ha ido? un mes ¿no te aburrí? no yo no puedo salir más de 10 días me vuelvo loca no, no no porque cuando voy a Europa que voy todos los años salvo el año pasado por la pandemia por culpa de los chinos no puedo viajar por culpa de los chinos ¿te gusta tu nombre? sí ¿pero siempre te gustó? no cuando era chica no me gustaba mucho porque le costaba a la gente aprendérselo pero es que me gusta porque el nombre es mi abuela ¿y qué significa? linda ¿en serio? sí en árabe gelwe es linda ¿ah gelwe o gel? gelwe puta con gel la h se pronuncia como ja como en alemán halge gelwe halwe ¿le pasó algo? no ay me tan desconcentré que le está pasando algo no ¿se escucha? ¿se escucha? oye me sienten al bañarte ¿qué es la primera parte que te lavas? el pelo igual sé que mucha gente dice que es la axila los pechos la cara no el pelo ¿cuántos libros te fumas diario? una cajetilla una cajetilla ¿eso es lo máximo? ¿se fuma? no, a veces me fuma una y media bueno, que con un traguito igual pasas más rápido sí, pasas más rápido con tragos es verdad no, pero en el día trabajando, estudiando me fumo ¿a qué horas te levantas? depende de la audiencia pero la mayoría de las veces todos los días todos los días siete y media todos los días ¿y todos los días te prende un cigarro ahora o no fuma ya ahora? sí me tomo un café de la maquineta un espresso y me prende un cigarro ¿y si tu pareja no le gusta fumar? ¿y le molesta el olor a cigarro? mala cueva ¿cómo mala cueva? mala cueva, pues sí me tiene que aceptar como soy pero si él le molesta que tú fumas te dice ya, ok puedes fumar pero no en tu habitación es que no ¿cómo no? porque esta es mi casa entonces no o sea, él tiene que ser por obligación estar pasado a cigarro por tu culpa entonces que no se quede conmigo yo no vivo con ni un huevón yo vivo sola si es corta corta por famelita si, hay que tranzar por eso me va mal a mí, a ti te va mal a mí me va peor que a ti a mí me ha ido como el ojo en la vida ¿te has casado solo una vez? no ah, no, con el otro también porque te acordás y como lo viste supongo no no, no lo he vuelto a ver ¿dices malas palabras? sí, ese me da peluzona pero tu grato favorito y Lucho Jara decía concha de su madre Lucho Jara no el favorito ¿sí? yo creo que huevón oye huevón oye huevón pero no es tan grave pero tampoco no, no es tan grave pero es mi favorito ¿qué es lo que más ha hecho en esta pandemia? ¿has comido? sí, como vaca fui como 8 kilos y he bajado 3 porque estoy con dieta y 6 horas ¿cómo se llama? ¿intermitente? ¿ayuno intermitente? ayuno intermitente por ejemplo ahora almorcé a las 5 a las 5 de la mañana son 12 horas a las 6, 7, 8, 9 a las 9 me puedo tomar un jugo de naranja porque me gusta tomar mis remedios con jugo de naranja ¿qué remedio tomar? ay, para la presión para el colesterol putos weas que vaya a empezar a tomar tú cuando cumpleis 45 años ¿45? sí mira, en 5 casi en 5 añitos más voy a empezar con el colesterol si es que eres hipertensa con los remedios para la presión en 5 años ¿estás enamorada? no, yo creo que no ¿cómo yo creo que no? ¿a qué le pregunto? es que, ¿sabes lo que pasa? que con la persona que estoy ¿ya? estuve muy, muy enamorada y después me decepcioné y y ahora estoy de nuevo y creo que lo quiero que lo quiero ¿así infiel? yo no, el momento pese sí, postupo siempre ¿infiel? sí sí no, yo sí se habrá equivocado me voy a preguntar de nuevo pero ¿por qué? si estoy diciendo ¿quieres que te conteste? se le conteste a tu público si es infiel sí pero ¿cómo siempre? ¿cómo una vez no vas a hacer? porque fui infiel con el papá de las cabras fui infiel con el segundo joan que tuve fui infiel con el tercero con el cuarto ¿pero por qué? ¿cómo no te puedes quedar con un solo hombre? porque me aburro y me enamoro de otro y ahí soy infiel porque primero todo si me gusta y después le digo después le digo no me gusta no quiero seguir ¿te han pillado? sí no pero ¿y qué hay hecho? dar cara nomás poner el pecho a las balas como dicen las pero ¿haciendo el amor? no 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 tan no pero por ejemplo te pillan y a veces te preguntan creo que me está no me han pillado me han pillado y que le dicen bueno sí ¿qué voy a hacer? siempre me han pillado y ahí tengo que reconocer nomás que voy a hacer siempre me han pillado siempre me pillan no es que me pillan porque ya lo hago como adrede para que me pillen ay no esta está loca no para que se peguen la cachada y me dejen y ahí me dejan ¿y para quién le hacís sufrir? ¿cómo hacer sufrir? ¿lo hacís sufrir a los hombres? no si los hombres no suelen ¿cómo no? si te le estáis haciendo a propósito algo los hombres no suelen ¿y a ti te han sido infiel? yo pienso que sí pero nunca le he pillado no nunca he pillado a nadie no qué raro igual que sea infiel ¿por qué? porque no es normal a lo mejor es inseguridad emocional pero si es que me parece roberto no me he cagado a tos pero está bien pero o sea no está bien pero ¿cómo como que te da lo mismo? bueno pero si me estáis preguntando si querés que te mientas que me haga la la hueona eso pero si hueona no me voy a hacer la hueona si he sido infiel me han pillado ¿te volverías a casar? sí me gustan los matrigones ¿en serio? ¿pero eres el que va a la mesa así a sacarse fotos con todo el mundo? sí me encanta me encanta me encanta me encanta vestirme de blanco me encanta ¿te gusta que te regalaran el niño? sí me encanta me encanta ¿el último niño que te regalaron? ¿alguno? el amore el amore el amore cuando me dijo que me casara con él en una góndola si lo más romántico es lo más romántico que había en una góndola en Venecia como decía él amore compré una botella de champán y unas copitas de champán de plástico y ahí me regaló un anillo de matrimonio y uno de brillantes ¿y qué haces? están en el banco están todos los anillos guardados en el banco los que me han regalado ¿y por qué no los ¿y para qué los tenés en el banco? los tengo de recuerdo tengo a fiat que hasta el anillo que me regaló el papá de las cabras una roseta de brillantes también la tengo en el banco que cuando fui al banco la otra vez me lo dejé de poner me llegaba como en la mitad a los cuatones claro porque me lo regaló tenía es verdad los de ese índice me lo regaló a los 23 años cuando me cogeron chiquitita ¿virgen? ¿ves televisión? sí pero veo más Netflix ¿pero no ves matinales no ves televisión chilena? no, si en la mañana no puedo no tengo tiempo ¿algún programa entretenido que veís? ¿para recomendarle a la gente? no estoy viendo la novela estoy viendo la novela está la de mente el canal 9 ah, el mega estoy viendo esa novela y programas de televisión no, no veo ¿no veís matinales? no, no no tengo tiempo en la mañana no, porque me levanto a apurar imagínate me levanto a las 7 y media a veces un cuarto para las 8 a veces a las 8 y tengo audiencia a las 9 estoy con el pelo mojado sin pintarme sin maquillarme ¿alguna vez has robado? he robado sí me da risa el que me mira así sí ¿qué robaste? en el líder no, no, no ¿qué robaste? pero es que ¿sabéis lo que pasa? que una vez me robé una caja de leche en el líder ¿pero por qué te iba a robar una caja de leche? se me fue abajo de la del carro pero no es que tú vayas a sacar una leche y la echaste al carro no, se me fue abajo de la caja ¿sí? y cuando me di cuenta iba bajando la escalera mecánica y dije chucha, no la pagué que me iba a estar devolviendo pero una caja no, no la caja grande ¡ah, no! se la puse abajo de la mojada de la leche abajo del carro son como 9 luja 12 luja pero la leche está más cara no me di ni cuenta pero después me di cuenta cuando iba bajando la escalera me iba a devolver nada, mala cueva ¿y si se hubieran dado cuenta? me devuelve la pago pero de verdad que fue sin darme cuenta pero cuando tú si yo hago eso como entre comillas a propósito ¿me pueden llevar presa? no ¿por eso no? no, yo creo que te devuelven y te hacen pagarla ok la última vez que robaron a Anita ¿encontraste algo? nada ¿todavía nada? nada ¿crees que lo hay encontrando? sí ¿en serio? es que ya tengo tres datos y de hecho iba a ir a uno de ellos pero no quise ir no quise ir yo creo que voy a mandar voy a llamar a la voy a mandarlo a la PDI porque les di a los hueones una semana de plazo para que devolvieran las cosas en forma decente y yo sin sapear y ahora como ya tengo los datos se los voy a pasar al al inspector que iba a acabar ¿qué pasa si alguien se va a vengar y te hace algo? ¿y qué me va a hacer? no sé porque si hoy día la gente está loca está notada a disparar te pega un tiro no ¿no te da miedo? no no me da miedo ¿qué es lo más peligroso que te ha pasado y tú dije puta si a lo mejor fui a un extremo? cuando me ahogué una vez en reñata ¿cómo te ahogaste? si estás ahí viva ¿quién habló? me agarró una bola porque yo soy bien osada en reñata ¿tú sabes nadar? me gusta así y me metí me metí y me llevó la bola me arrastró me llevo para adentro para adentro para adentro ¿te metiste? si me baño pero en verano obvio me baño me gusta ¿y no te has miedo esas bolas que se te revienten? si pero que me gusta y no me da tanto miedo ¿y yo y sola? pero ese día me llevo para adentro no pues llegó el salvaviso y me sacó tragué agua tragué 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 agua y más encima aparte me me quiegué con las pechugas abajo te matáis te matáis llena de arena no el descalado pero espérate y tragaste agua igual te podía ahogar con tanto tragué caleta de agua y sabes que de verdad porque como te cuesta respirar después pero que me costó irme para adentro o sea me costó salir me llevó la bola me arrastró y saliste sin sostén sin sostén sin sostén ¿y qué si ella sí? no me perdían las manos así vamos con la otra banda favorita ¿qué música escuchas? ¿qué me gusta Luis Miguel? ¿viste la serie? no no la quiero ver ¿por qué? ay porque dicen que es terrible que ya no estoy yo no estoy con ánimo de ver mira yo no veo series que tengan relación con las cárceles ni con los narcos ni con los ladrones ni con nada yo veo puras cosas que no tengan relación alguna con mi pega porque para eso estoy todo el día viendo ladrones es que no es que no veo series para relajarme por ejemplo vi la reina del flow el otro día me entretuve porque aprendí a hablar como los colombianos que los amo ¿qué palabra te gustó? de los colombianos hágale pues que chimba ay que me encantan los colombianos te juro me encantan y las mujeres colombianas igual me gustan como hablan son como buscarías es que los hombres las mujeres son maravillosas ¿has salido con algún colombiano? no nunca pero me gustaría conocer un colombiano ah no pero bueno ahora no porque no como dice eso si se está mirando a tu pareja porque otra que está loca no si no me está mirando él no mira ah él no la sigue infiel ¿qué cosa? a ver con qué está ahí el que estoy ahora no fíjate me he portado re bien con el hueón me he portado harto bien porque yo digo algo así hoy sabes que me he portado súper bien con el hueón no me he agarrado ni un otro no me he portado pero la raja me he portado no de verdad me he portado harto bien canción favorita que te gusta de Luis Miguel ah por debajo de la mesa ¿te la dedicaron? no es la que más me gusta y de hecho la bailé como vals para mi tercer matrimonio en Punta Cana ¿cuántas veces crees que te vas a casar? que creo que me voy a casar yo creo que me queda una más porque voy a cumplir mi porque como mi número favorito es el 5 yo creo que me tengo que casar una quinta vez y ahí terminar mi vida ¿qué tienes que decirle de la PIPU? ¿sagaste tu 10%? no tengo 10% ¿cómo no tenés? no porque nunca he pagado a FP siempre he sido independiente ¿y no sacaste ni un 10%? ni un 10% traté de sacarlo porque aún uno ahora con el tema de los impuestos o sea de los impuestos hace dos años que te mandan plata a la FP pero traté de hacerlo porque los que no tenían a FP pasaban a plan vital y logramos verlo y no me mandaron ni un peso a la FP ¿jodiste? ¿fui a votar? sí, fui a votar ¿te gustó lo que pasó? sí ¿estás contenta? quede conforme ¿estás feliz? quede conforme sí podría decir que sí ¿le debes plata a alguien? a los bancos bueno, pero si te mueres que han pagado ¿cómo no? sí, pero siempre y cuando tengáis al día las cuotas porque esta casa me está iliciando ay, yo no sabía que si es que la gente si el dividendo vence el día 10 y tú te mueres el 11 y no tienes pagado el dividendo no se te paga no opera el seguro de desgravamen ¿y qué pasa con toda la plata que pagaste en la casa? ¿se la devuelven la gente? no, pues siguen pagando tienen que seguir el que pague y pague o sea procede el seguro de desgravamen si me muero queda pagar la casa sí, pues pero si si me muero y no queda pagar la casa siguen pagándola los herederos porque las deudas se heredan así como los bienes se heredan ¿ha estafado a alguien alguna vez? sí, ha estafado a alguien a mi papá lo estafa siempre postre favorito? postre favorito el tiramisu ah, rico yo pensé que me ibas a decir como comida no mentira ¿cómo te gustan? si me gustan los dulzados ¿te has sacado el tarot? sí ¿y qué te sale? siempre me sale lo mismo ¿qué? siempre salgo ¿qué? es que mira como me da pena que te vas a morir lo que pasa es que me saqué el tarot hace como puta me la saqué cuando tenía 20 años y ahí no me lo volví a sacar hasta hace como tres meses atrás que hasta ahí no, no, no miento pues sí, porque estábamos en pandemia fue como en noviembre hace más tiempo ¿pero qué te dijeron? no, me dijeron lo mismo que me sigue yendo bien que el amor de mi vida va a llegar cuando tenga 57 años ¿no? en dos años más ¿ah, en serio? ese es bueno que llega el amor de mi vida pero es una persona que yo conozco de antes no sé y que me dijeron eh nada, igual me dijo la galla cosas malas de mis papás y ahí no me gustó le dije ya no, no sigáis tirándome las cartas no, no entonces no veas ¿por qué le creí? ¿y entonces no va a llegar nunca el amor a los 57 años? sí, pues yo creo que no no, pues si yo te dijo voy a morar como no, si me dijo voy a morar malas no que prefiero abstraerme y no creer lo malo yo solamente pienso que va a ser todo bueno y todo lindo ¿qué pasó? no me contamino no se grabó ¿qué cosa? ¿todo esto? mentira ¿qué le pasó, Pipín? ay, güey ¿te imagináis? quiero decirte que no se grabó y no me apuntó porque de nuevo no, mentira oye, es que el güey muchas gracias me voy ¿y qué? si no te he conviado nada ¿gracias de qué? sí, pues verdad, po pero ¿por qué me abriste las puertas, po? ay, güeyona, por favor pero ¿sabís que? tengo el pelo pasado cigarro por tu culpa mentira ¿hasta dónde? ¿ah? ¿hasta dónde? estoy pasa cigarro mira bueno, ¿basta? ¿tú te pasa cigarro? eso está cuestión la tía del mati ¿te quiere hablar por teléfono? contéstale no, güeyona si esta maraca ya va a estar ron ¡chete, madre! no me dejan ahí ¡pah, güeyona! pero si es una güeya terrible ¿alguna vez no te has dado así como rabia de decirle a la gente ¡déjese de huevearme? no, ahora una vieja culiada que me... yo estaba hablando con una de las abogadas y me llama una vieja y me empieza a contar toda su vida ¿y pero para qué la escucha ahí? no, estáis grabando esta güeya ¿Sergio Roja? no, lo odio es el nano culiado me cae como el... lo odio ¿estáis grabando? no, vale oye, gracias por todo lo hemos pasado muy bien mi linda no le he dado ni un café ni un vaso de bebida ni una cosa no importa si... pero ahora lo voy a atender ¿para qué? ya porque es feo que llegan a la casa de uno y uno no les pica nada no te preocupes aquí estoy pasada a cigarros me he quedado bebiendo cigarros sí, me he quedado bebiendo cigarros no, pero... oye, pero ¿sabes qué? tengo una vela que me regalaron las chiquillas es que la tengo acá, atrás pero si ya me voy ¿por qué crees que me lleve la vela? no, para prender pero es que debería ir prenderla siempre de tonta que no la prenda ¿y cómo después así el amor pasa cigarros? ¿qué cosa? ¿así el amor pasa cigarros? pero es que mi tío fuma ah, entonces... no, pero acá tengo fósforo te podí despedir pero déjase ahí si nos vamos a despedir dile chau a la gente ¿tienes algo que decirle a la people? ¿algo? ¿people de la Pamela? espérense que la tengo ¿de dónde ha cigarros esta señorita? Pamela no nos veíamos hace tiempo hace como dos años cabezona o más en el viva la people ¿te acordás? no me acuerdo que una vez la primera vez que te conocí fue en un programa que tenía en Mega que era de... mucho gusto parece que grabamos en una... en arriba en un segundo piece en una... no me acuerdo bien bueno, cuento corto porque me acuerdo perfecto ese día porque... ¿qué hice? me viste y me dijiste hueona, ¿cuántos años tenís? yo, tú son de 46, 47 ¿cuándo es su hija? no me dijiste no tenís celulitis ah, porque andáis con un vestido corto andáis con un vestido corto sí y me dijiste no, hueona, no tenís celulitis fue hace como por lo menos unos ocho años atrás sí sí, porque esta no usaste tiene las patas como duras exacto secreta voce con Marito Velastro con Marito verdad ya no sí está vuelta al hombre bueno, siento como nadie había mensajeado me siento como como me da culpa pero, People de la Pamela ella me dijo que no había problema en que fumara no, pues si es tu casa tú haces lo que tú quieras que en realidad este es mi marido le digo a todos mis seguidores este es mi marido porque este hombre me acompaña cuando estoy triste cuando estoy feliz muy bien ¿algo de qué decir? ¿te vas a despedir? despedirme que les digan en tus redes que les deseo lo mejor de la vida que sigan a la tía Hellway que hace puras payasas les entretiene la vida la gente es buena es que les entretengo la vida hablo puras buenas pero las entretengo y lo hago así de una ¿de dónde salió ese sí? hola hola amigos ¿dónde sacaste? no sé, se me ocurrió de un día para otro es como hola people y tú como hola amigos hola amigos se me ocurrió un día un día cualquiera chao amigos chao amigos chao amigos y le hago así a los hueones a los hueones es la gente pero si es la gente es puros hueones los que me escuchan ¿quién va a escuchar a esta hija que habla pura hueá? chao people ha sido un placer que estés bien cuídate al people de la Pamela un beso grande adiós chao adiós chao